Hola que tal Aquí Les mostraré otros 3 juegos Para esta tablet En este caso les mostraré Lo que es Shadowgun Este PES 2012 Y Sonic 4 Corriendo en esta tablet AdVion Abrimos Shadowgun ¿Quién? ¿Quién? ¡Adiós! Este juego si les llega a provocar ese error De que siguen pantalla de loading y ya se oyen las voces Lo que vamos a hacer es dar en Home Y después regresaremos a ir con la multitarea Damos en Resume y el juego ya correrá bien Este es un pequeño fallo que ha dado Pero no es nada difícil de solucionar Como pueden ver el juego corre muy bien Vamos a poner el de control Como pueden ver el juego corre muy bien A pesar de su gráfica 3D Pues sigamos Vamos a poner el de control pueden ver no hay problema en cuanto al funcionamiento de este juego pasemos al que sigue Sonic 4 en este juego no hay mucha ciencia en el asi que no es muy dificil correrlo en un dispositivo Android como pueden ver es muy difícil correrlo ops y 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 como pueden darse cuenta también corro muy bien en esta tablet y 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